El último partido del año en el Estadio de la Victoria ha dejado un triunfo importante para el Real Jaén. Los jugadores que dirige a Ibar ganaron por tres goles a uno al conjunto del Lucena. El Real Jaén se adelantó muy pronto en el marcador. En esta acción, Fede se adelanta a la defensa y anota un gol que parecía dar la tranquilidad para el resto del choque. Con la ventaja en el resultado, el Real Jaén incomprensiblemente desaparece del partido. Y es el Lucena el que se crece. Los visitantes tienen pocas oportunidades, pero aprovechan una para igualar el encuentro. El tanto lo firma Pepe Díaz. La falta de ideas del Real Jaén da alas a un rival que despierta. En el último suspiro del primer tiempo, el Real Jaén hace lo más difícil y vuelve a ponerse por delante. Fede sale de nuevo al rescate del equipo jienense y el primer tiempo se cierra con ventaja para el cuadro blanco. La segunda parte empieza a desarrollarse con un Real Jaén gris frente a un Lucena voluntarioso. Poco fútbol y demasiadas imprecisiones en defensa, tanto en una como en otra área. En la recta final del partido, el Lucena se queda con 10 jugadores y a los pocos minutos, un pase desutil que acababa de salir, hace posible que Montero sentencie el partido. Conclusión, tres puntos, poco juego y el Real Jaén más cerca del líder. La gente viene a jugar con nuestras angustias en los momentos de dificultad. El equipo ha tenido una gran respuesta frente a eso. Es decir, cuando peor se puso la cosa volvimos a hacer gol. Hemos tenido seis ocasiones de gol. El equipo ha seguido yendo hacia la portería contraria. Pese a que el rival muchas veces utiliza eso en su estrategia, el equipo ha sido capaz de sobreponerse y de ganar el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!